Con mucha felicidad porque yo vengo a visitar a mi mamá, así que la tengo a 400 kilómetros y para mí pasarlo con ella es lo mejor que me puede pasar, y con mis dos hijos, obviamente, ¿no? ¿Y ya pensaron en el regalito para la mamá? Ya lo compré, sí, pero sorpresa, no le dije a nadie. ¿Dónde lo compré? En Venado, lamentablemente, porque acá veo unos precios muy buenos. Le compré el regalo recién, toda la semana, ahora vine hoy a último momento. ¿Qué le compraste, podés decir? Carteras, carteras para todos, en realidad, para mi mamá, para mi mujer y para mis cuñadas. Esta es una perfumería, es una perfumería en la zona céntrica de Buenos Aires, así que tenemos mucho público de acá y mucho público extranjero también. Estamos vendiendo algo de maquillaje y algo de tratamientos para mujeres que ya piden específicamente lo que quieren usar, renovar o introducir a su tratamiento y fragancias. Las fragancias que generalmente más se venden son las que vienen en set o con regalos, es una época donde podemos contar con algo más de la fragancia sola y está bueno poder aprovecharlas. A las mujeres nos gusta mucho esto de las miniaturas, los necesers, los regalos, las extensiones, que son cosas que acá cuesta conseguir un poco más. Es tal que puede venir a comprar un tamaño chico y mimar a las madres que tiene de las familias. Hay las personas que pueden llegar a acceder a algo mejor o más grande, pero generalmente la gente está comprando, le gusta casajar a una persona importante como es la madre, así que bueno, todavía seguimos vendiendo para el Día de la Madre y creemos que hasta inclusive, hasta días posteriores uno se acuerda siempre de un regalo y algo que puede aprovechar, porque siempre hay descuentos extra, promociones que el resto del año no están. Fuimos a comprar con mi amigo acá un par de cosas para mi mamá, para mi suegra, para mi esposa, así que pero bien, por ahora bien. Compramos unas calzas, unas remeras, unas carteras, no, tranquilo, lo esencial digamos. Buscando los regalitos y las cosas, somos de Mendoza, entonces de paso llevamos los regalos del Día de la Madre de acá. Y viajamos mañana a las seis y media de la mañana, así que en familia, gracias a Dios. Estamos en Galerías Pacífico, Florida, a la calle, Florida del 700 y el local, bueno, como ustedes ven, zapatos de mujeres, carteras, cinturones y todo tipo de accesorios. Estos días trabajamos muy pero muy bien, esperamos mejor ventas para lo que es hoy, lo que queda del día de hoy, un poquito día de mañana, ya que mañana, bueno, es el Día de la Mamá y cada uno seguramente va a almorzar y demás con sus mamás. Yo pronto a ser madre, bueno, falta, pero bueno, bien, tranquilo, para festejar en familia.